¿Cómo te preparas, chiquita? 100 puntos. ¿Cuáles son tus expectativas en relación al viaje? Bueno, mis expectativas son pasarla riquísimo, disfrutar el parque. Está bien. ¿Sus expectativas? Pillonci y Carmen Electra. Lo mismo que dijo mi hermana, pasarla a ti, en compañía, con mis parientes. ¿Tú? Se te cayó la célula con ese Carmen Electra. ¿Coki? ¿Cómo te preparas? ¿Expectativas de Koki? Mi expectativa son solo pasarla contigo. Ay, nosotros no, ustedes son secundarios. Sí, señor, como todos saben, en mi cumpleaños siempre, pues, en vez de fiestas y todo eso, me gusta salir de viaje, compartir con la familia y, bueno, buscar los mejores planes para ser en familia porque creo muchísimo en la nueva energía, pues, del cambio de mi nueva vuelta al sol. Y para eso decidí venirnos en crucero con nuestros amigos de Bahama Paradise. Estas niñas yo no sé qué tan buena alternativa sea haberme nos traído, pero, bueno, ahí está Koki haciendo relaciones ya. No sé qué le están preguntando, si es algo serio, ¿no? Tiene pinta de que, ahí ya le están preguntando algo serio. Que sea feliz, que siempre se queden juntos, así, lindos. ¿Se porta bien? Sí. ¿Qué lindos se tiene? Niñas, sí. ¿Niñas lindas también? Sí, niñas lindas también. Mucha salud, mucho amor. Así es. Siempre, siempre. Bienvenidos a Borja. Gracias, madre, muchas gracias. Eso, niñas, ¿cómo se sienten en su primer cruz? Bien. Charras. Pero vamos a ver. Y ya empezaron a comer, ¿no? Están bien, hermano. Cositas chéveres. Me voy a sentir alimentada. Bueno, aquí va este combo. Ya la gente del cruzario me pregunta, ¿realmente tú vas con cuatro chicas? Sí, el cruzario. Sí, lo sé. Es un trabajo difícil. Aquí también tienen el córner. La gente tiene el abierto cuando estamos navegando. Aquí viene esta parte de atrás y la otra también. Y la mujer siempre quiere mucho. Aquí es el teatro, en el piso 8 y el piso 9. Aquí es el que se llama Swit компании. Y es de la mujer, sin hacerte irnos. Esta es la más odia que me vea. Estás bien, Juliana. A ver, ¿el spa es el mismo. Seguimos, Juliana. Hay que hacer sí. Ya puede. Tenemos el gimnasio. Sí. Dentro de los gimnasios. ¿Estás preparada para entrenar? Sí. Un poquito de fuego, filiar, un poquito de máquinas, también se puede sentar, también más tarde, después de las dos o once y media, ponemos la música como diferente. ¿Qué tal, Lymita? ¿Te gusta mi regalo de cumpleaños? Mi regalo de cumpleaños. Soy lo mejor del mundo. Piso ocho. Tu restaurante es este. Jardín Anticlada. De las seis hasta las diez. Pero venga normalmente a las ocho, ocho, para que tenga tiempo para comer. Llegó la hora de celebrar. Me estoy moviendo. Papi, te estás viendo el canal. Yo sé. Es que se está moviendo bastante, ¿verdad, Chifita? Sí. ¿Estamos celebrando el cumpleaños de quién? De Luz. ¡Mi cumpleaños! Yeah. Jajajaja. ¿No tienen una cena especial? ¿Para cómo ir al teatro? Claro, vamos a ir al teatro, Chifita. Lo que tú quieras, mi Fofita, preciosa. Yo quiero lanzarme en el barco. Ok, no, eso no. No. Ahí no. Creo que estás bailando ya. Decíamos bailando. Eso. Mira que está. Miren Limita qué elegancia. Eso. Te estoy llamando. Wifuiu. Mira Goki qué linda. Te está llamando. Estamos de gala. Nos vinimos al Admiralsi Club. Y mi amigo aquí. Gracias. Hombre. Gracias. Bueno, señores. Celebrando aquí la señora Lima con su look. Ahora tiene dolor de cabeza. ¿Te vea la cabeza? Ya se me está quitando. Claro, porque se está apretando. Se apretan sus cositos. Pues ya necesita venir con un look nuevo. Puede estar peinada todos. Es verdad. Señora Tonera también. Mira, fabulosa. Que se decoloró el pelo para siempre. Koki fabulosa. Y Samantha fabulosa. Ah, me va a cantar cumpleaños acá. Ajá. Ok. Tu cake y tu plato. Están diseñados por Gold Flex. Es 22 caras. Es real Gold. Ok. Y aquí está. Nos danos. No tenemos ni en el otro. Un Green Star. En este mes. Es una gran marxista. En este mes. No tengo que estar. Número. Es el para tratar de un especial. Gracias. ¿Te gesto de esta mañana por las 22 caras de Gold? Ok. Puedes leer la descripción. Ya los mostróis. La primera abierta. Compartida lo que te compran. Puedes leer. Vamos a la misma, la celebración está, 1, 2, 3, 4, Happy, happy birthday, happy to see you, happy, happy birthday, happy birthday, happy birthday, me your wish I'm full. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday. All right, guys, we have the second day of our papyrus birthday. cumpleaños aquí la señora lima está como saturada ahí la mejoramos con su cliente y está aquí aquí en tonela rapidito para que no se vea y pues como le están pasando niñas la niña coque y la niña sami que es lo que más le ha gustado el paseo sí claro y usted mire qué te pasó en la barbilla llegamos aquí a la playa qué delicia la gente cree que ella cree que la gente no se está dando cuenta que está haciendo pipí pero sí eso lo que está haciendo bueno señores último día en nuestro crucero y la señora samantha está llenando sus cositas aquí suponiendo que todo es excelente antonella con saludar a nuestro equipo aquí el recepcionista saludándolas a todas nuestro customer service y la verdad sin groserías con las hermanas atrás se portan bien entre las dos sí antonella sabe muy bien su cosa yo también la es igual digna y es su padre ahora y julie cita está en el baño porque ya se han trajo de ir al baño al último segundo vamos a buscarla vamos a buscar a julie cita miren qué lindo está el crucero ahora sí julie cita está aquí estábamos buscando como no fue como te fue en el baño eso cuánto tiempo te tardaste todo el tiempo qué vas a hacer el pasaporte ah sí tiene que retirar tu pasaporte si no la señorita no me dice es un papel de cuadrarito un papel de cuadrarito ah y ahora se puso nerviosa a Koki ahí está muy bien gracias listo Koki, listo bueno vámonos pues ahora sí estamos ready o sea si no por mí ganan de hacer pipí Koki se va sin pasaporte llegó el momento más fastidioso cuál es el momento más fastidioso y el de hacer migración eso a eso quien tiene sus anteojos de lo más lindas eso a eso quien tiene su gorrito de lo más linda no le mientas que no está quien tiene su trencita de lo más linda tampoco le mientas y quien tiene su sostén escotado de lo más linda ¿cómo te partió? llegamos y a esperar el auto ¿cómo se sienten niñas? ¿cómo la pasaron? muy bien del 1 al 10 1 al 10 y tú Koki ¿cómo la pasaste? muy bien del 1 al 10 15 muy bien y tú Limita ¿cómo la pasaste? bien del 1 al 10 24 muy bien y tú y tú y tú y tú